El señor Gerardo, el hermano mayor, fue un revolucionario en el sentido de que él decía, como lo diré y recordaré hoy, que es preciso servir al hombre concreto en su situación para poder decir que se ama a Dios. Esa fue la revolución que le encauzó, de pronto muy mal comprendido, pero esa semilla no ha quedado en vano y yo he tratado de recogerla y para que de esta manera fructifique la paz y la solidaridad en este rincón y en esta tierra tan bella de Buenaventura. Buenaventura vive esta trágica situación porque no ha habido un liderazgo efectivo de la clase dirigente, de la clase política social del Valle del Cauca, de la Nación y la local. Cada, digamos, ahora que se avecina a las elecciones, la política ha sido convertida en politiquería y no se ha buscado efectivamente el bien común. Entonces, un llamado para que realmente reaccionemos y todos aportemos a la convivencia, a la transformación social humanitaria.